...nuevamente el apoyo de Sucre, con el envío de colchones, con el envío de vituallas, con el envío de alimentos y que esto signifique un granito de arena de los hermanos de Sucre para quienes están en esta desgracia en Tarija. Toda la ayuda recolectada durante este pasado fin de semana en la ciudad de Sucre por la alcaldía y la gobernación de Chukisake se ha enviado a Tarija para que pueda ser usado y repartido a las familias ratificadas por el incendio en la reserva del Sama. Se ha recaudado en 6.500 litros de agua, 3.525 unidades de gasa, pomadas, sueros, gotas oculares, 1.600 kilogramos de arroz, fideo, conservas, azúcar, 2.530 unidades de ropa y dinero, 2.778 con 20 centavos que ha sido abierta la ANFORA en presencia de notario. Las campañas se realizaron en diferentes lugares en la capital, a la cual la ciudadanía respondió de manera positiva en favor del pueblo tarijeño.